Estamos aquí en la Escuela Costa Rica con los funcionarios del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, enseñándoles a los niños cómo crear un huerto urbano con un método que ahorra agua y que es ecológico. Esta actividad la planificamos con ocasión del Día Mundial de la Alimentación y también de la Década de la Agricultura Familiar. Creo que los niños estuvieron bien contentos y aprendieron cosas nuevas y trabajaron con la tierra y sembraron sus plantas y hortalizas que esperemos que en el futuro se puedan comer. Bueno, las personas que participamos de esta actividad conformamos la eco-brigada, que siempre está trabajando en temas ambientales, tratando de educar a nuestros compañeras y compañeros del colegio. Y lo que vinieron a hacer hoy día es a conocer una nueva forma de hacer agricultura con elementos muy simples, si bien son tecnológicos, pero son muy simples, asequibles y aprendimos una nueva forma de poder llevar la agricultura familiar a lugares y a espacios más reducidos. Y también minimizando la cantidad de agua. Y fue una experiencia para los niños fantástica. Estaban muy contentos, metiendo las manos en la tierra, jugando con el agua, aprendiendo de esta forma, ¿no es cierto? Y ya todos quieren tener su propia huerta en casa. Así que ha sido una actividad muy importante y que además la disfrutamos muchísimo. Y además de aprendernos, ¿cierto? Esto es una iniciativa del ICA de Puertas Abiertas, que está en nuestro nuevo plan de mediano plazo. Y le estamos realizando precisamente la Escuela República de Costa Rica, ya que nuestra sede central está en San José, Costa Rica. Así que estamos aquí con la embajadora y con las profesoras de la escuela, y sobre todo con los niños de la Brigada Ecológica, que van a mantener estos huertos con este sistema de riego por las hijas de barro.